Sí, el 11 de agosto se celebra el Día del Licenciado en Nutrición y bueno, es por el nacimiento de Pedro Escudero que es como el pionero de la nutrición en Argentina que fue el creador de la carrera de la Licenciatura en Nutrición en Buenos Aires y bueno, él fue quien creó las cuatro leyes de la alimentación y en cuanto a esto, lo que hablan un poco estas leyes es que la alimentación debe ser completa, suficiente, armónica y adecuada ¿Qué quiere decir? Que debe cumplir con todos esos requisitos para decir, bueno, yo como de una forma saludable Bien, Ceci, para más o menos ir comenzando esto preguntarte de cómo debemos alimentarnos en las diferentes circunstancias de la vida justamente pensando por un desayuno por ahí la gente que no se toma tanto el tiempo de preparar un desayuno elaborado y demás ¿Cómo puede ser un desayuno rápido pero indicado justamente? Bien, el desayuno es la primer comida del día por eso es tan importante, ¿sí? Por eso se llama desayuno, es ayuno, ¿sí? Que yo vengo desde la cena hasta el otro día que se hace un ayuno hasta el desayuno, ¿no? Entonces, es muy importante porque si no yo sigo sumando horas de ayuno al cuerpo y hace que, bueno, después se desorganice el resto de la alimentación del día Entonces, un desayuno completo siempre debe incluir por lo menos algún lácteo y algo que también me dé energía por ejemplo, puede ser pan, galletitas, tostadas dentro de lo saludable, ¿no? Entonces, yo ya arranco el día con la energía suficiente como para afrontarlo al día y para que el resto de las comidas no sean tan abundantes o por lo menos yo no llegue con tanto hambre al almuerzo, por ejemplo porque no es que, como te digo, o sea, no es que son poquitas horas vengo desde la cena sin comida y si paso de largo el desayuno son muchas más horas por lo menos 12 horas que estoy sin consumir algún alimento Claro ¿Qué pasa con algo básico dentro de nuestro desayuno rápido? ¿Cómo es el caso del café? Bueno, el café es una infusión, ¿sí? Nutricionalmente no nos aporta nutrientes pero como estamos acostumbrados a consumirlo la persona que lo quiera consumir está bien la manera más adecuada de consumirlo es junto con leche, por ejemplo pero hay que tener en cuenta que el café le saca el calcio un poquito a la leche entonces no exagerar con la cantidad de café que yo le pongo, ¿sí? siempre más leche y apenas un poquito de café como para que le dé gusto Claro, en estas épocas donde han cambiado mucho los horarios de trabajo, por ejemplo y hay mucha gente que trabaja de corrido ¿Cómo puede ser un almuerzo saludable pero rápido a la vez? Bien, hay que planificar la alimentación, ¿sí? No me puede, digamos, tenemos que tratar de evitar de que nos agarre un almuerzo y ver ahí en el momento del horario del almuerzo qué voy a comer cuando yo planifico la alimentación, o sea, por lo menos desde el día anterior ya me puedo organizar y llevarme un almuerzo que sea un poco más saludable siempre lo que yo recomiendo es que de lo que cocino en la cena guardo un poco, por ejemplo, si hago milanesas a la noche guardo una para el otro día el almuerzo, eso es planificar y la adjunto una ensalada, por ejemplo entonces, ya me llevo un almuerzo que es completo y no caigo en la empanada o en algo rápido, que como vos decís, si es horario de corrido ¿Qué pasa justamente con la ensalada? ¿Cubre todas nuestras necesidades cuando solamente almorzamos una ensalada? Tenemos que tratar de hacerla completa, ¿sí? Cuando yo la hago completa, tranquilamente puede cubrir todos los nutrientes verduras, algún cereal, como puede ser arroz, por ejemplo y cubitos de pollo entonces, esa ensalada ya es completa la condimento con aceite, que también me va a aportar ácidos grasos buenos entonces, me hago una ensaladita completa ahora, si yo solamente como lechuga, no, deja de ser completa Pasando a la merienda ¿crees que es a la comida por ahí que menos importancia se le da? Sí, la merienda muchas veces no la tenemos en cuenta y, oh, pueden pasar dos cosas directamente la pasamos de largo almorzamos y después hasta la cena no comemos nada y lo segundo que puede pasar es que vamos comiendo durante toda la tarde pero no nos sentamos a merendar y eso también nos da como, digamos, nos falta como el control de decir, bueno, a ver, ¿qué realmente comí a la tarde? cuando me doy cuenta estuve comiendo toda la tarde pero, a lo mejor, no es del todo saludable lo que se recomienda es determino una hora, por ejemplo, si puedo merendar a las 4 de la tarde o si puedo merendar a las 6 me siento meriendo y después, ya se pasa a la cena ¿bien? tratar de evitar de comer o toda la tarde o de pasar de largo hay una costumbre, justamente, argentina para, sobre todo, para la merienda, creo yo, que es el mate y como te pregunté, tanto como el café bueno, ¿qué nos aporta o en qué nos puede llegar a restar el mate en lo nutricional? el mate, igual que el café, es una infusión igual que el té también también, esta forma parte de nuestras costumbres nutricionalmente no nos aporta algún nutriente pero sí aporta otras cosas como, por ejemplo, compañía, que no es poco o también nos desvela porque al tener mateína, que es como la cafeína, pero de la yerba mate entonces, también, muchas veces, las personas toman mate como para despabilarse, despertarse entonces, desde ese lado, está el consumo de mate bien, obviamente, aceptado lo que sí, no reemplaza a una merienda primero me siento meriendo y después continúo con el mate con el objetivo que tenga, ¿no? sí, hay que tener en cuenta de que el agua que yo consumo con el mate no se cuenta como líquido total, digamos, de consumo del día no es porque yo me consuma un termo de... tomando mate, estoy consumiendo un litro de agua porque la mateína lo que tiene, que es diurética entonces, también nos hace orinar se consume, por ejemplo, de un termo apenas, digamos, es como si yo me tomaría un vasito de agua eso también para tenerlo en cuenta porque muchas veces incorporamos mate para consumir líquido pero tenemos que saber de que no se absorbe la totalidad de ese líquido perfecto, pasando a la cena ¿debe ser más liviana que el almuerzo o es al contrario? la cena, mirá, tiene que ser, digamos, complementaria al almuerzo si, si yo en el almuerzo, por ejemplo consumí carne con una ensalada en la cena tratar de consumir un cereal por ejemplo, arroz, fideos, una tarta o polenta, por ejemplo con verduras ¿bien? en cambio, si yo en el almuerzo ya consumí ese tipo de alimentos en la cena podemos incluir vuelvo a repetir algún bife de pollo, por ejemplo mezclado con verduras siempre es complementaria a la cena no, digamos, no tiene que ser mínima sino que tiene que ser adecuada y también completa bien, y por último ahora justo que estamos en la estación del invierno ¿cómo debemos alimentarnos justamente? y si hay alguna diferencia también en la alimentación a lo que respecta al verano, por ejemplo sí, no debería haber porque haber diferencias si la alimentación es prácticamente la misma o sea, si uno se basa solamente desde el aspecto nutricional durante todo el año uno tiene que consumir carne, pollo verduras, cereales lácteos sí, lo que cambia es la forma de preparación en el invierno yo, para consumir más verduras vamos a preparaciones calientes por ejemplo en algún relleno de tarta en alguna tortilla y ya en el verano nos tiramos un poquito más como para la ensalada sobre todo aquellas personas que no tienen tanto el hábito de consumirla ensalado que parece que les da frío pero la alimentación durante todo el año debería ser la misma sí, hay matices obviamente porque como te digo en el verano tenemos más ganas de consumir verduras frutas preparaciones más livianas y en el invierno preparaciones mucho más elaboradas pero están todas obviamente bien aceptadas gracias